Amigos de Referee, ¿cómo están? Un abrazo. He escuchado a Paco Gémez, la explicación ofrecida el día de hoy. Yo pregunto, ¿en dónde está la institución de Cruz Azul? ¿Dónde está la postura de la institución de Cruz Azul? Paco Gémez reaccionó a un insulto. ¿Cómo reaccionó con otro insulto? ¿Dónde está el comunicado de Cruz Azul, insisto, como institución y que tiene valores? ¿Dónde está el comunicado de prensa? Estableciendo que como institución, muy grande en el fútbol mexicano y en el país, reprueba cualquier manifestación de violencia, venga de quien venga, incluido su entrenador. Es una obligación moral y social que tiene Cruz Azul y que hasta hoy no la veo. Vamos a esperar.